Bueno chicos, ahí estamos. Gracias por esperar. Comenzamos la clase 7 del 12. Nos quedan literalmente dos clases sin crónica. 12 y 14. Así que, diluimos todo lo que podamos el tiempo. En la clase anterior, nos quedamos trabajando con la implementación de nuestros controles. No llegamos a finalizarlo, obviamente, pero necesitamos mostrar un listado que era el listado de los productos. Hicimos el controller, anotamos el controller. Y que, cuando abra el eclipse, sales. ¿Qué pasó con el eclipse? ¿Dónde estás? Dejo de compartir por las dos. 5, 6, 9. Está abriendo. Uf, lo que tardó esto, perdón. Ya casi, ya casi. Ups. Fin, terminó de cargar el eclipse. Ahora sí, comparto de vuelta. Ahí estamos. Bueno, habíamos agregado, rapidito, ¿no? El nombre de nuestra aplicación. Habíamos agregado esto al contexto. Habíamos levantado el servidor. Ahí vamos. Lo que voy a hacer de vuelta, voy a volver a levantar el servidor y seguimos desde ese punto. Acá. Esto todo lo pudieron hacer. Crear Tomcat, meter la carpetita dentro del proyecto, levantar y ver que aparezca eso que vimos en la clase anterior. Todo lo que dice Nico. César, decime. Mientras voy levantando el servidor. Se repite. ¿Vieron? Ahí está. ¿Vieron la serie Dark? Y dice, va a pasar de vuelta, se repetirá otra vez. No sé si vieron la serie. No importa, César. Tratá de decirme la parte que faltaba de la oración. Error que aparece y ahí creo que... Sí. Bien. Miren, bien. Bueno. Bueno. Es un adicional a lo que estamos haciendo. Es tan buenísimo lo que hiciste. Yo apuntaría ahí a el contexto de tu aplicación. Porque cuando creamos esa aplicación en el curso previo, en el front, no teníamos un contexto de nada. Era barra CSS, ponerle barra JS, barra eso. La verdad es que hacíamos eso nada más. Entonces, acá hay un contexto de la aplicación que, de hecho, a ver si lo acabo de levantar. Te muestro un segundito. ¿Levantó? Sí, levantó. Voy a abrir acá un browser. Y te muestro. Y te muestro. Ah, ok. Bien. Bien. Igual hay algo que no te entiendo. Porque si levanta en el browser y en Eclipse, ¿qué es lo que no levanta? Dale. Mejor. Dale, dale. No, 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 eso no va a andar nunca. No, no, eso no se hace. Entonces, justamente lo que nosotros hicimos es configurar un servidor desde el plugin de Eclipse para levantarlo. Vos tenés que levantarlo una vez a tu servidor desde la vista de debug y no darle run as. Andate a la perspectiva de debug. Arriba a la derecha, activa la perspectiva. Ahí. Debug. Bien. Y está corriendo eso. Tu tocas ya está corriendo. No tenés que hacer nada. Si vos modificás algo. Bien. No, no se hace. No lo hagas de vuelta. No, no, no. Hacés. Ahí está. ¿Cuál es tu aplicación? Ejemplo 1 o ejemplo 2? Bien. Mostrame la pestaña de server arriba a la izquierda. Después de Project Explorer está la pestañita de server. Sí. Pestañita de server. Debug. Debug. Project Explorer. Server. Dice. No, no, no. Lee ahí. Ahí dice. Arriba dice debug. Al lado dice Project Explorer. Al lado dice server. Un poquitito más arriba. Un poquito más. Bien. Dale. Expandí eso. Expandí el servidor. Expandí el servidor. A la izquierda tenés el cuadradito que apunta a la derecha como un mayor sobre el servidor. Abajo. No. No. Abajo dice tomcat b9 server localhost. A la izquierda. Expandílo. ¿Y cuál es tu ejemplo? Sí. Bien. Entonces. El código que me estás mostrando ahí en el index.jsp. ¿A qué pertenece? ¿Al ejemplo o al ejemplo 2? Bueno. Es una cosa. Había que hacer un cambio en esa pantalla y ver que se refleje en el browser. Nada más. Hace un cambio ahí. Cualquier cosa. Cambiarle el title, por ejemplo. Línea 12. Sí, sí. Ponele cualquier otra cosa. Guárdalo. Y tenés que... Dale. Guardar. Control S. Y mostrame en el browser que tiene que mostrarse algo. Ejercicio integrador. Está... El cambio está funcionando. No sé cuál es la parte que no andaba. Quizás un error de concepto. Es... No lo levantes de ahí. Que no lo levantes de ahí. Levantalo de la barra de tarea del servidor. En la izquierda. Pero ahí... Eso es lo que quiero entender. Dentro del Eclipse, ¿qué es lo que no funciona? Porque yo veo que... Claro, pero ya tenés corriendo un servidor. Ahora tenés que detener ese servidor, si querés. Abajo. Vos fijate que en la parte de abajo, dice consola. Tenés un botón rojo para detener la ejecución de ese servidor. Si vos le das botón rojo, se detiene. Ahí está. Ahora. ¿Qué es lo que vos querés hacer? Correr. O sea, levantar la aplicación para que se vea en el servidor. En el browser. ¿No? Ahí no lo vas a ver nunca. Porque ese es el código fuente. Lo vas a ver en el browser. Todo lo que hagas lo vas a ver en el browser. Sí, tiene un browser interno. Lo sé. Pero no se usa. No hay que usarlo. Ahí está. Ahora nos entendemos. Tomo ahí. Sí. Ahora sí. Genial. Genial. De nada, César. Igual, buenísimo. Lo que hizo César, no sé si muchos se animaron a hacerlo. Él agarró lo que habíamos hecho antes y lo tiró ahí adentro del proyecto. Estuvo excelente. Excelente. Estuvo muy bueno. Bueno, yo acá no tenía nada, por lo que recuerdo. Y teníamos solamente un controller. Así que vamos a seguir desde ese punto. Teníamos el controlador que estaba por acá. Dijimos el final productos controller. Y habíamos puesto nada. Creo que no llegamos a hacer nada. Así que ahí se quedó. Bueno. La idea ahora teórica de esto sería. Esta clase que nos quedó ahí. Tenemos que convertirla en un server. Y para convertirla en un server, en un controlador, tenemos que agregarle en la línea 17, como estoy haciendo yo, web server. ¿Sí? Escribir arroba y escribir web server. Y entre paréntesis ponerle el mismo nombre de la clase. No vamos a ser muy ingeniosos en ese sentido. Vamos a dejarle con el mismo nombre, con una barra de LAN. Esto sirve para que ahora cuando yo escriba la URL, voy a hacer http, dos puntos, barra, barra, localhost, dos puntos, 80, 80, barra. El contexto que es app. Y un web, barra, esto que está acá. Entonces, cuando el usuario escriba esto, va a entrar la petición al método get. Porque esto, cuando uno lo escribe en la URL, esto va por get, recuerdan, ¿no? Get. Viene por acá y va a entrar a este punto. Cuando llegue acá, va a ejecutar la lógica como si esto fuera una clase común y corriente que tiene un método main. Va a hacer la consulta. Va a ir a la base de datos. Va a obtener esos datos. Va a guardarlo en el request, como lo comentamos en la clase anterior. Y le va a decir a la siguiente página, toma. Acuérdense, el bloque de código lo vamos a usar en todos lados. ¿Por qué? Porque era el server decidiendo a dónde va a ir. A la siguiente página, a otro server, lo que sea. Pero acá voy a ir y le forwardeo, decimos nosotros, le hago un forward de tanto el request como el response. Esto es así porque así funcionan los server. Bueno, así que agríguenle esta línea. Y probemos que llegue la petición a este punto. Yo tengo algún error, me parece, por acá. No, no hay ningún error. Source main web app. Claro, yo no tengo ningún index, ¿no? Así que al no tener ningún index voy a crear uno para hacer la prueba rápida, a ver si llega. Index.html Y voy a poner acá, hola. Nada más. Porque no estaba llegando a ningún lado mi aplicación. Ahora está llegando. Pero Lola no me lo reconoce como nada, así que voy a poner un doctype. Sí, pilar, decime. Bueno, cuando vos creas una aplicación de tipo web y pones un index acá, funciona como por configuración. Por más que no le pongas nada. O sea, busca primero un HTML, después un .htcp y si no encuentras ninguno, error. Ahora, si vos quisieras ser más explícita y decir, mira, cuando cargues, no me cargues el index sino otra página, se lo tenés que decir acá. En el .xml le pones, le decís welcome file, welcome files. ¿List? Y acá le decís cuál querés que sea tu welcome file. Por ejemplo, pepe.html. Entonces te crearías otra página alternativa. La llamarías pepe. Y ese sería tu nuevo index. Cuando la página cargue, en vez de ir al index, va a ir al pepe. Esto es lo que voy a hacer. Lo hacemos rapidito, lo probamos. Pongo acá body. Acá pongo un h1. Ahora les paso el código igual, ¿no? Para que lo tengan. Pepe index. ¿Listo? Entonces se supone que ahora cuando entre a la home, al barra, ahí debe estar compilando algunas cositas. Para que termine de hacerlo bien. Está bien esto. Doctal, h1, bla, bla, bla. Pphtml existe. ¿Estaría bien? Y el web.xml. Pepe punto. Bueno, tendré que reiniciar esto porque como toqué el web.xml quizás hay que reiniciar el servidor. Acá sí. ¿Dónde está César? Mirá. Yo le voy a dar de acá. Pero voy a levantar el servidor. No le voy a dar run as como un servidor. Porque esto ves que es diferente de las otras que son clases comunes y corrientes de tipo mail. Son consolas. Este es el servidor propiamente dicho. Hacer esto es el equivalente a venir acá y hacerle botón derecho o a darle el botoncito de acá. Bien. Bueno, ahora sí. Vuelvo a entrar a la home. Y ahora sí, Pilar, ¿ves? Si querés cambiar el index, haces eso que hice yo recién. Obviamente, le dejo el index.html porque, bueno, es el que quiero. Y a Pepe lo saco. Bueno. Vamos a ver si funciona nuestro servidor, chicos. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de no hacer más dibujitos porque llevan tiempo. Así que la idea sería armar un index. Algo sencillo. Que tenga un botón. ¿Sí? Que tenga un botón que diga listado. Después lo mejoramos. Que tenga un onclick. ¿Sí? Que sea ver listado. Me imagino que esto para nadie es algo fuera de lo común, ¿no? Todos sabemos onclick, todos sabemos HTML y ya la tenemos súper clara, ¿no? Voy a crear acá un bloque de script rapidito. Y acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo quiero navegar a esa URL. O sea, quiero que aprieto el botón e ir al zerlet y que el zerlet vaya a otro lado. Que vaya listado, ¿se acuerdan? Entonces, acá voy a escribir mi función. Function. Verlustado. Y como se darán cuenta, acá estoy mezclando una aplicación web dentro de un servidor Tomcat. Estoy en una página index.html que puede ser jtcp después. Y acá, yo quiero ir al http, dos puntos, barra, barra. Como le dije recién, no a localhost, o 3080. Que es la ubicación del controller. Y lleva este nombre. Lleva el nombre de find producto controller. Que es lo que tengo que poner acá. Y anteponerle el contexto. Ahí es donde yo quiero ir. ¿Estamos? Cuando apriete este botón de ver listado. De productos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo hago eso? Bueno, este ver listado. Tiene que hacer un, por ejemplo, window.location igual a esto que está acá. Le puse toda la URL completa. Y eso haría una navegación hacia ese lugar. ¿Se entiende? Esto no tiene ninguna magia, ¿no? Window location quizás no lo vimos en todo el curso. Porque no hicimos navegación. Pero ahora, sí. Estamos navegando. Entonces, recargamos la página. Tendría que reiniciarlo de vuelta. Porque le cambié el web de XML y quedó medio turuleco. Le levanto de vuelta. Listo. Y una vez que recarga. Tenemos el hermoso botoncito. Hago clic. Y me dice. Bien. Parece que llegó al lugar. Fíjense. Leemos un poquito el error listado. Parece que no existe. El servidor dice que no pudo llegar. La trayectoria listado no comienza con carácter barra. Pero no me dice. No encontré el controlador. O sea que ya fue hasta el servidor. Llegó al controlador. Pero el controlador no supo ir a donde tenía que ir. Hay algo que pasó. Entonces, para hacer el debug de eso. Voy a volver a levantarlo. Pero ahora el modo debug. Mientras tanto, yo les paso el código acá por Codger. Ustedes lo completan y lo van probando también. Imagino que el código del controller de Java le agregaron el arroba ese ahí arriba. Si no lo hicieron, se lo paso. No cuesta nada. Es este. Ese es el que va arriba del nombre de la clase. Ok. Voy a poner un breakpoint acá. Porque se supone que todo este proceso es el que va a hacer ahora la petición. Lo voy a poner acá. ¿Cierda? Y este índex a derecha. Fíjense que estoy. Como les digo siempre. Estamos en el mismo proyecto. Un frontend por acá. Y un backend, por así decirlo, de este lado. Pero los dos conviven dentro del mismo proyecto Java. Entonces, vuelvo. Ahí estoy. Le voy a dar ver listado de productos. Pero fíjense que voy a seleccionar esto. Inspeccionarlo. Voy acá. Voy acá. Todo lo que aprendimos antes lo podemos hacer. Yo puedo meter un breakpoint tranquilamente ahí. Si quiero puedo poner un breakpoint acá. Línea 7. Y hago clic en ver listado. Todo lo que vimos de HTML es exactamente igual. Tengo el objeto Windows. Objeto Location. Y lo voy a mandar hasta ahí. Pues ahora sí. Ejecuto. Le doy Play. Hizo la petición al servidor. El servidor lo está escuchando. Llegó la petición hacia mi controller. Mi controller era esa clase que definimos recién acá. Bueno, acá hace la instancia del DAO. Hace la búsqueda. Conecta la base de datos. En modo debug siempre tarda un poquito más. Acá está la lista. La lista de todos los productos. Lo guardamos en el request. Y acá me faltó, si no recuerdo mal, agregarle una barra. Por eso es que cuando lo va a buscar no lo encuentra. Y dice, no comienza con barra la búsqueda. Entonces le agrego la barra delante del listado. Y hacemos la prueba de vuelta. Pero ven que ahora sí. Ya puedo comunicarme de frontend con backend. Cargamos de vuelta. F8, por ahí llegue a la línea 46 directamente. Llegamos la consola. F8. Y llegamos al listado de productos. Bueno. ¿Qué querríamos hacer ahora que ya tenemos esto? La idea sería, en esta página llamada listado.jsp. Queremos justamente listar los productos. Pero de manera dinámica. Le pusimos bootstrap y ahí nos quedamos. Yo acá quiero meter una tabla. Por ejemplo. Queremos un section. ¿Verdad? ¿Verdad? Mis productos. Que saco el breakpoint de acá para que no me moleste más. Y esto que está acá yo lo quiero capturar. Porque ahí es donde está la información de verdad. Lo quiero capturar. Y no tengo nada para capturarlo. Así que al listado lo voy a armar. Con bootstrap le voy a poner una carita. Algo sencillo y rápido. Vamos a ponerle primero un appart. Sí. Uy. Bueno. Gracias. Tengo en cuenta para el presente. Gracias. Seguimos acá. A la parte de components. A la parte de appart. Y. La típica. Me voy a pedir prestado este componente. Y en el listado. Voy a agarrar arriba de todo. De mi. Y pego. Este appart. Pero vamos a separar un poquito. Si es que nos da el tiempo. Pero básicamente este es la barra de navegación. ¿Qué opciones tendríamos acá? Después vemos. No importa. Y. Una vez que copio y pego eso. Tengo mi barra de navegación acá disponible. Ahora quiero la. La tabla. Entonces quiero agarrar un table. Y uso esta parte de las tablas. Lo copio. Ahora después lo vamos a. A renombrar. Copio. Y acá. Pego mi tablito. Esto. No estoy inventando nada. Copio o pego. Chicos. Estos. Lo van a hacer ustedes también. Listo. Una vez que tengo eso. Lo único que tendría que hacer. Es meter esto dentro de. Un div. ¿No? Para que tenga el main y demás. ¿No? Puedo poner a esto un class. Si quiero. Container. Entonces ahí. Quedaría el main con una clase container. Ahí está. Y más. List. Vamos a sacar. Le vamos a escribir bien. Listado. Esto lo puedo sacar. Y me queda así. Entonces la idea sería. Ahora. ¿Qué significa mensaje del encabezado de la página? ¿Qué significa mensaje del encabezado de la página? Es el mismo que me aparece al poner bot. Me perdí. Esto que está acá. ¿Es eso? Voy. Está bien. Acá te dice. Undefined course. Name course. Y undefined name integrity. Claro. Lo que está diciendo es. El editor de Eclipse. Te dice. Mirá. Este atributo para mí no existe. Como un atributo de link. Y tampoco existe. Course origin. Para el link. Eso lo que está diciendo. Pero no es que esté mal. Nada más. No hay problema. Es un warning. Porque. Está validando que ese atributo no es parte de un atributo link. No. No le es. Está mintiendo. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Y hay que dibujar realmente los elementos acá. Y acá es donde metemos el concepto ahora de JSP. ¿Sí? Este listado de JSP. En realidad lo único que tenía de JSP era la extensión. Esto que está acá. Porque en realidad es un HTML con unicorriente. ¿Cómo hacemos que? O mejor dicho. ¿Para qué nos sirve la JSP? Miren esto. Todo lo que está dentro del TR. Esto es lo que yo tengo que repetir. Tenga 1. Tenga 10. Y acá yo les pregunto. Lo que yo estoy diciendo. Me imagino que a esta altura estamos re ok. Con el que la tabla, que la fila, que... ¿No? ¿Se entiende todo eso? ¿Sí? Oye. Entonces. Dejo una sola fila. Para que lo vea. Y la idea ahora sería que esto se repita la cantidad de productos que yo haya guardado. Entonces cuando vine acá. Cuando estuve en el producto controller. Que cargué todo. Lo puse acá. Bajo una variable. Es como si hubiese tenido algún objeto cargado por ahí. Que es el request que ya está vivo. Que ya existe. Que lo bueno de usar los servlets es que yo acá ven que no estoy construyendo nada. Esto ya viene de afuera inyectado, construido, instanciado. Yo solamente lo uso. Al haberlo guardado con este nombre. Yo lo puedo bajar. Capturar. Desde el request. ¿De qué manera? Sí, miren. Esto se llama scriptlet. Y acá me permite escribir. Código Java. Cuando arranco con menor por ciento. Y termino con por ciento mayor. Lo que pongo acá es código Java. Yo acá puedo hacer un new. De alguna clase. Puedo hacer por ejemplo. No sé. String a igual. A esto. Puedo hacer. Int vector. Edades. Igual a new. Int. Ya. Escribo código Java en este punto. ¿Se entiende? Entonces ¿Cuál es la idea en este punto? Es repetir. Como si fuera un ciclo for. Lo que hay acá. Dentro del código Java. Entonces yo voy a abrir. Y voy a cerrar un bloque de código Java acá adentro. Acá empieza. Y acá va a terminar ese bloque de código Java. ¿Para qué me sirve? Porque yo quiero hacer lo siguiente. Quiero capturar. Quiero bajar. Obtener. El nombre que ustedes les quieran poner. Se llama scriptlet. Esto que está acá. Después les voy a pasar un PDF. Ahí. Teoría de JCP. ¿Sí? No se los quise pasar antes. A propósito. Lo voy a dar ahora. Porque les quería mostrar. Lo que necesitamos. Puntualmente. Para resolver esto. Después lo pueden. A emplear. Entonces. ¿Qué necesito acá? Capturar. Obtener. La lista. Que. Guardamos. En. El controller. Me siguen, ¿no? Acá. Guardamos esto. Set attribute. Productos. Y como este objeto request. Que viene por acá. Viajando. Mágicamente. También le llega. El listado. ¿Sí? Usted. En. Las. JSP. Existe. Un objeto. Llamado. Request. Que. Está. Implícito. Hasta que no tengo que crearlo. Ya existe. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Está vivo ahí. Por eso lo hecho de ser una aplicación. Web. How. Bueno. Entonces voy a capturarlo. ¿Cómo lo capturo? Les pregunto. ¿Qué fue lo que yo guardé acá? Miremos esto. ¿Qué guardé acá? Bajo este nombre. Un entero. Un booleano. Un string. ¿Qué fue lo que guardé? ¿Esto es un entero? ¿Esto es un string? ¿Esto es un string? ¿Esto es un array? Miremos más arriba. Producto. ¿Dónde se definió, chicos? Acá se capturó. Acá se construyó. ¿Qué es esto? Es un array list. Perfecto. Si es un array list. Y se acuerdan que los molesté mucho con las interfaces. Que les decía interfaz igual a new clase que implemento en la interfaz. ¿Eso se acuerdan, no? Porque sí. Vivimos hace poquito. Quiere decir que yo puedo asignarle del lado izquierdo una lista de productos. Por más que acá llegue a la clase que implementa. Porque la interfaz es la clase que está por encima del contrato. Quiere decir que yo en el listado me puedo decir lista de producto. Tenemos que importar estas clases. Y acá se importan como se importa en una clase común y corriente. ¿Ven? Control espacio. Y acá. De esta manera se hacen las declaraciones. ¿Ven? Esto. Es una directiva en este caso. Que permite importar. Estas. Clases. ¿Ven? Es lo mismo. Que lo que hacemos en una clase. Punto Java. Importar. ¿Ven? Nada más que acá. Estando en una JCP. Hay que importarlo de esta manera. ¿Se entiende? JCP. Clase Java. Los dos pueden importar. Clases para poder utilizar. Bueno. Producto tampoco lo tengo. Así que voy a poner listado. Es igual. ¿Cómo capturo ese objeto? Vean esto. Yo lo guardé. Por así decirlo. Lo puse. Dentro del objeto request. El que está acá. Bajo el nombre. De productos. Y si lo guardé. Bajo el nombre de productos. Lo tengo que capturar. Bajo el nombre de productos. O sea que voy a tener request. Así se llama el objeto implícito. Get attribute. Acá les voy a mostrar la analogía. Uno se llama. Set attribute. Que es el que guarda. Bajo este nombre. Algo. En este caso. Una lista de productos. Y el otro. Es un get. Attribute. Que obtiene del request. Bajo el nombre. De. Estado. ¿Siguieron? Bien. Ahora. Producto. Es una clase que no lo tengo todavía importado. ¿No? Porque tengo que importarlo. Al igual que ArrayList. Así que. Control espacio. Importo. El objeto producto. Ahí lo tengo. ¿Ok? Y ahora. ¿Qué pasa? Fíjense lo que dice acá. Que alguien. Me diga. ¿Cuál es el problema? En eso que está ahí. Es alguien. A ver si se puede. Reducir. ¿Qué pasa? Se lo fueron todos. ¿Sí? Bueno. Sigo yo. Si no hay dudas. Preguntas. Edu. ¿Qué se te ocurre? Hay que hacer un casteo. Hay que castear esto. A. Una lista. Del producto. Listo. Acuérdense que vimos algo parecido. Cuando vimos. Interfaces. Más o menos. Un ejemplo similar. Pero esto se llama. Casteo. Lo que baja de acá. Es un object. Yo lo voy a. Yo sé que adentro. Hay una lista de productos. Porque así lo guardé. Dentro del controlador. Entonces. Lo casteo. Al tipo de datos. Que quiero. Del lado izquierdo. ¿Está bien? Y ahora. Que tengo. El listado. Yo quiero. Recorrer este listado. Y que vaya dibujando. Un tr. Por cada uno de los objetos. Dentro del listado. ¿Se entiende? Entonces. Si quiero recorrer este listado. ¿Cómo lo recorro? Acuérdense que este bloque. Es dinámico. La diferencia de contenido estático. Que estamos acostumbrados a hacer. Que es. Lo lee así. Lo dibuja. Tal cual viene. El navegador. Cuando llega en este punto. Dice. Ah. Acá hay algo que es estático. Dinámico. Perdón. Resuelve toda la parte que es dinámica. ¿Sí? Reteniza mágicamente todo esto. Y después continúa desde acá. Entonces. Ya tenemos el listado. Ahora podemos recorrer esto. Con un for. Común y corriente. Chicos. Como el que aprendimos antes. For. Abro llaves. Y como quiero que todo esto se repita ahí adentro. Cierro llaves acá. ¿Se entiende la idea? Entonces ahora todo esto se va a repetir. Adentro de este ciclo for. Porque todo lo que está acá es dinámico. Porque abrí un scriptlet. Abrí un for. Que engloba todo un bloque. Y que cierra acá. Se pongo el for de toda la vida. ¿Sí? El for pitch. Digo. P. El listado. Listo. Ya tengo el recorrido. Y ahora empiezo a cambiar los valores. El 1. ¿Qué sería? Sería el p.getId. Porque estoy recorriendo un objeto acá adentro. ¿Y cómo hago eso? Así. Igual. P.getId. Eso es todo. Acá. Aparecieron tres cositas. Los scriptlet. Que van así. Las directivas. Arroba. Page. Import. Para importar una clase. Y esto. Es una expresión. Para dibujar un valor. Listo. Estas tres cositas son todo lo que vamos a necesitar. En este punto. Nos falta una sola y nada más. Pues. Casi estamos. Y si esto es el ID. Acá yo tenía el first. Bueno. Acá habría que poner los nombres reales. ¿No? ¿Qué datos tiene mi producto? Mi producto tenía ID, código, título, precio, alta, autor, imagen. Son todos los datos. ¿No? ¿Se puede importar clase? Sí. César. De hecho. Fíjate que el producto es una clase nuestra. ¿Lo ves? El producto está dentro del paquete. Arcom, coda, coda, domain, producto. Es nuestra clase. ¿Sí? No hay problema. Entonces. Lo que digo es lo siguiente. Esto que está acá. Tiene que reflejar los campos del producto que yo quiero mostrar. Que son estos que están acá. ID, código, título, precio, fecha alta y todo eso. Entonces. Voy a dejar un ratito acá abajo. Y voy a ir pasando. Este es el ID. Este es el código. Código. El otro es el título. El otro es el precio. El otro. Fecha de alta. El otro. Actor. El otro. Imagen. Bien. Esas son las columnas que van a aparecer. Ahora. ¿Cuáles son los datos que van a representar estos? Bueno. Ya vimos que el primero es el ID. Corresponde con esto. El segundo es el código. Sería acá. ¿Cómo escribo el código acá? Y ahora. Yo se los paso acá. Ustedes agarran este código. Que es el listado. Y terminan de completar. Y empatar los campos que faltan. Con los datos que les faltan. ¿Ok? Completen ese código. Pónganlo en el listado. Y ahí lo pueden seguir. Unificando ustedes. ¿No? Aquí tienen el. El coche. ¿Entienden lo que tienen que hacer? ¿O necesitan que lo repita? No hay problema. Yo lo repito. ¿No? Si lo terminan de practicar ustedes. Las dos preguntas de vuelta. ¿Se entiende lo que hay que hacer, chicos? Copian eso. E intentan completar los campos que faltan. Claro. Es como hacer un. Un get. ¿Viste? Cuando vos consultas un objeto. Lo capturás. El tema es que acá no hay una consola. Acá está el browser. Entonces eso se convierte después en texto. Nos ayuda un poquito. No hay problema. Este código. Título. Entonces esto. Mark. Corresponde. En realidad. También puedes usar un objeto llamado out. Que es como el system out nuestro. ¿Sí? ¿Sí? Igual out punto. Vemos acá. P punto get. Podio. ¿Sí? Estas dos expresiones son equivalentes. Igual p o out punto print. Estos quizás lo conozcan un poquito más. Nada más que acá no hay una consola. Así que lo que hace es. Esto después lo convierte en el código real de producto. Por ejemplo. ABC1234. El tercer campo es el de título. Lo voy a hacer con este que es más cortito. El cuarto es precio. El siguiente es fecha de alta. El siguiente es autor. Y el último es imagen. Perfecto. En teoría eso tendría que estar bien. Bueno. A ver si se ve bien. Entonces voy a recargar la página. Recargamos la página. Hay algo que está mal escrito. Cuando su jsp no cumpla. O sea. O esté mal escrito. Por ejemplo acá. Print boolean en el tipo writer no es aplicable el argumento void. O sea que acá hay algo que quedó mal. Vemos hasta la excepción escrita. O sea que. Esto que está acá está mal. Entonces. Directamente ni lo usemos. Usemos la forma. Sabemos que funciona. Aquí hay compel. Get código. Listo. Cerramos. Y ahora que tenemos. A ver. Objeto. Objeto. Listo. ¿Se llama listado? Listo. ¿Se llama listado? Nuestro objeto lo puse así. ¿No? Cuando guardamos en el controlador. Acá. ¿Qué dice acá? Acá. 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 Línea 43 dice productos. ¿No? Y acá yo quise bajar. Un listado. Esto está bien. No coinciden los nombres. Acá tienen que ser productos. Ahora sí. ¿Ven? Tenemos el listado. De productos. Pruébenlo. A ver si a ustedes también les resuelve bien el nombre. Pero fíjense que no dice nada del otro mundo. Más que agregarle un navbar copiado y pegado acá arriba. Que esto podría inclusive no estar. Para no asociar el ejemplo. Solamente está el listado de productos. Listado de productos. Tiene el link de bootstrap acá arriba. Los import que necesitamos. La tablita. Con la parte de los campos. Toda la parte de tbody es lo que tiene que repetirse. Porque tiene que dibujar un tr por cada producto. Y para eso usamos un scriptlet. Donde primero capturamos. Bajamos. Obtenemos. Que sea el producto. O la lista. El producto. Que se guardó en el request. Una vez que lo tenemos. Recorremos ese listado. Como es un scriptlet. Hay que abrir scriptlet. Cerrar scriptlet. Para que esta parte se pueda resolver sin problemas. Queda como pendiente de resolución. Todo esto. Se renderiza las n cantidad de veces que esto se da vuelta. Y después termina. Cierra. Y cierra el ciclo. Porque esta acá. Cierro el scriptlet. Si yo esto lo dejo sin cerrar. Te doy un problema. Porque acá abrí el scriptlet. Pero no lo cerré. Siempre tiene que estar cerrado. Al igual que acá. Abro el scriptlet. Y acá lo cierro. ¿Se entiende Enzo? Edu. Que lo veo con cámara. A los únicos dos. ¿Está bien? César Daniel. Genio. Dale. Ahí está. ¿Esto? ¿Le pasaste el record? Ah, ojo. Si esto lo haces después. Está mal. Lo tenés después. Te va a dar error. Tiene que estar. Eso pasa solamente cuando vos ejecutás algo después de esto. Es tu última línea, ¿no? ¿Esto? Y acá la firma es el protected void. Duque, ¿no? Por las dos. Lo que ocurre es que compartas y vemos qué pasa. Dejo de compartir yo. Compartirlo y chusmeamos. A ver si encontramos el error. Mientras. Está el listado completo. Ahí se los dejo. En el code share. Para que lo vayan completando. Si quieren. Ahí está. Ahí está el completo. Ojo. Ahora recién está. No quiero hacer. Te pido. Lo primero. Baja el servidor por las dudas. Antemano. Porque. Me ha pasado un montón de veces que queda mal levantado el server y empieza a joder. ¿Vos no lo manejás desde acá? ¿Lo levantás desde afuera? No. Controllers. Controllers. Bien. Bien. Y el listado. Para recorrer. Bien. Mostramos el listado, please. A ver. No hay nada. No hay nada. Ok. Tiene el index. Bueno. El index no tiene nada. Tiene el botón C total. Se supone que ahí vos lo. Sí lo. Lo sincronizaste. Me imagino. ¿No? Desde el eclipse. Contra el. Contra la. Sí. Igual. Pero vos lo haces sin total. ¿Para qué? Para que te copie el contenido de la carpeta web apps. El Tomcat. Está bien. Igual eso no haría falta. Si vos lo agregás desde el servidor. Justamente la idea es que. Para tiempo de desarrollo. Vos estás tocando los cambios y los puedas ir viendo. Bien. A lo que voy es. Si vos no lo levantás. Desde el eclipse. No sé si se entera. Ok. Vos armaste ahí un link. ¿Cómo se llama? Link simbólico. Ahí está. Ok. Está bien. Está bien. Y asumo que ahí. Vos ves los puntos class y todo lo demás. ¿No? Sí. Y si pones un breakpoint. Bueno. El forward web app. Lo único que me. Me llama la atención. Es. O me da dudas que funcione. Es que. Si copia bien las clases. Sí. Porque está levantando. Si le pones un breakpoint. ¿Cómo haces para hacer un debug? Lo podés. Sí. Tienes la opción remota. De agregarle los parámetros. Para hacer un debug remoto. Lo podés hacer. Pero. Si no te jodas de hacer la prueba. Yo diría que. Intentemos sumarlo. No. No digo que no funcione lo que hiciste. Que está bien. Armar el link simbólico. Está bien. Te copia los contenidos. Pero para no estar haciendo el build. Del target. Cada vez que querés ver un cambio. Desde el lado del server. Dale. Ok. Dale. Vos no lo querés agregar. En la pestaña del servidor. Vale. Dale. Bueno. Dale. Hace el modo usuario avanzado. Perfecto. Eh. Bueno. Alguno que haya. Completado esto. Y le funcionó. Le carga la página. Aparece el listado de los. De los productos. Ya está con sprint edu. Sí. Seguramente. Ya está tirando magia con. Con flux. Y todas esas cosas. Pero bueno. Miren. Eh. Acá. Todo funcionó bien. Dice Nico. Perfecto. Bien. Entonces. A ver. La idea sería. Miren. No tengo. No tengo una cara visible muy linda. ¿No? Vamos a generar una página que sirva de. De. Napbar. ¿No? Entonces. Tenemos. Componente de hace un ratito. Que yo lo había hecho. Napbar. Voy a copiarme este bloque. Ahí. Pero. ¿Qué voy a hacer? No lo voy a meter acá. Dentro de la página. Realmente. Porque es muy molesto. Creer todo el código acá dentro. Estaría bueno. Sacarlo en un bloque aparte. En una página aparte. Y después incluirlo. Dentro de este. Entonces. Para eso. Nosotros podemos crear. Una paginita. Voy a crear acá. Un archivo. Llamado. Napbar. Y el único código que va a tener. Eso es esto. Listo. Y lo voy a incluir. A esto. Dentro de la otra página. Lo puedo hacer con JCP. Bastante fácil. Vengo acá al listado. Yo lo quería poner acá adentro. Acá quería poner el Napbar. Cuando se ve mal. Va. JCP. Y hacemos así. Tan simple como. JCP. Puntos. Include. Esto ya existe. Viene de fábrica también. Solamente hay que hacer esto. Y con esto. Incluyo una página. Que está en otro lado. Y vean ahora. Cuando hago esto. creo que se imaginan lo que va a pasar pero simplemente veo el listado y tengo el NAPAR dibujadito adentro, hermoso y bonito también lo puedo tener en el index me copio esto la estructura ya la tengo, no, copio todo esto puedo ir al index, pero acá no puedo no puedo dejarlo así nomás, porque esto tiene que ser un JCP si no es extensión JCP, lo que estoy haciendo no va a funcionar eso voy a cambiar el index HTML por index.jsp ok, entonces al cambiar recién ahí lo va a entender como un archivo dinámico voy a venir acá para el JCP en realidad tendría que poner un body acá body que tiene más sentido, cierro el body y más no mucho más vamos a la home estaría bueno acá poder ir a la home directamente cuando haga clic en el NAPAR que me lleve a la home eso también lo podemos hacer ¿cómo? vamos a agarrar acá el NAPAR y lo que necesito acá es que cuando haga clic acá me lleve cuando haga clic acá ¿qué hago? le sacamos el NAPAR después le ponemos una imagen acá en el home lo llevamos y acá también así en los dos casos entonces le dice NAPAR le decimos así y esto es así request get context part ¿qué hace esto? quiero que yo le diga que había un contexto de aplicación cuando yo desplegaba la aplicación dentro de TomCart le damos este nombre app guión web bueno con este método que yo acabo de escribir acá agregando un poquito para que lo vean mejor le estoy diciendo al objeto ese que ya vive dentro de la JCP decime cuál es el contexto donde yo estoy desplegado es lo que le está diciendo y esto lo puedes lo reemplaza se dibuja por esto que está acá guardamos recargamos y ahora miren todo está bien ahí tendría que poder ir a la home la macana es que a la home le cambiamos el welcome file se llama index.html y nuestro web.xml que va apuntando al index.html que no existe index.htsp tiene que ser ahora guardamos detengo el servidor porque envía el web.xml y lo levanto ok listo cambiamos el welcome file recargamos de vuelta anda perfecto pero ¿qué pasó? no tengo los estilos ven que no están los estilos todavía y tiene razón porque en el index.html donde le puse los estilos no están en ningún lado solamente está el script solamente el listado tiene acá arriba un head donde tiene la hoja de estilo de bootstrap lo ven entonces ¿qué hacemos? esto lo ponemos lo copiamos y lo pegamos de vuelta lo ponemos en un solo lugar correcto puedo copiar esto y me creo una página un componente un bloque que se llame head o styles por ejemplo styles .tcp y lo único que hago ahí adentro es poner esto entonces ahora voy a incluir styles dentro del listado en vez de poner esto acá esto lo cambiamos por .tcp styles .tcp incluyo los estilos esto se recargo acá no voy a ver diferencias pero voy a ver el listado sigue funcionando anda todo perfecto pero ahora cuando vaya al navbar puedo incluir acá adentro también las hojas de estilos ¿cómo? copiando este bloque de código y poniéndolo también dentro del index acá arriba guardamos y tenemos estilos también en el index es bastante sencillo lo único que hay que saber es que en jsp include page igual y el nombre del nombre de la página incluimos bloques de código ¿si? donde querramos ¿qué más podemos hacer? este listado ya no hace falta lo podemos poner acá ¿no? como un link dentro de la guerra de navegación entonces acá en el navbar dentro del navbar chica un poquito tenemos varios links la home el link este que está suelto acá arriba home el link entonces acá le podemos decir listado por ejemplo voy a poner listado ¿y cómo llego al listado? y acá solamente tengo un href o un numeral bueno me traigo lo que ya hice en el index esto que está acá me copio solamente esta parte vamos a ponerlo dentro de la barra de navegación y le voy a decir de vuelta necesito el contexto el contexto de la aplicación donde está corriendo necesito el contexto de la aplicación donde está corriendo que era con request getontextpad una barra después del porcentaje y que vaya a este lugar entonces de esta manera toda esta parte resuelve localhost http localhost punto barra barra app y un web barra todo eso resuelve esto que está aquí y cuando voy acá llevo al listado recargo listado 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 y así ya con eso tenemos prácticamente todo lo que hace falta tenemos la hoja de estilo nos faltaría por ahí hacer un editar por ejemplo acá le daría falta un eliminar acá y quizás acá podamos tener uno que diga nuevo voy a sacar el botón ese disable porque la verdad que no tiene sentido para este ejemplo vamos a sacar el disable este que no va esto que está acá yo lo dejaría si ustedes tienen ganas voy a poner un drop down le voy a poner no sé todo lo que hicieron en el front lo pueden cargar acá acá en vez de action podrían tener por ejemplo la primera parte de html o ejercicios de html para la segunda parte toda la parte de css todos los ejercicios que hicieron de css si quieren y después acá este es un divider dice pueden tener de la parte de javascript si quieren poner vínculo o algo entonces cuando vengan pueden dejar ese ruquito ahí para eso y ahora lo voy a hacer funcionar esto se despliega y pueden navegar como hizo césar ir al tp de javascript al tp de base de datos al tp de tal cosa entonces tener todo dentro de la misma página estaría bueno si lo pueden encarar por ese lado pero esto no funciona ven que no se despliega como en la barra real acá en bootstrap esto funciona se despliega pero acá no ¿por qué no se despliega? porque me falta agregarle el javascript se acuerdan que eso lo habíamos hecho en algún ejemplito que hicimos en la primera parte tengo que agregarle el link esto que está acá copiar y lo vamos a incluir ¿dónde lo vamos a incluir? bueno así como hicimos un style podemos crear uno de scripts ¿no? y dentro de script.jsp pegamos esto tenemos ahí el min perfecto ¿y ahora qué tenemos que hacer? simplemente incluir eso en cada página que lo querramos utilizar por ejemplo en el index ¿dónde se agregaba? antes de que cierre el body ¿se acuerdan? les hago jsp punto include voy a cerrar y la hora de vuelta index jsp include y ahí les pedimos entre paréntesis entre comillas perdón script punto jsp cerramos y en teoría con eso se carga el javascript y en teoría empieza a funcionar ¿verdad? ahora se despliega pero todavía no va a funcionar en el listado porque el listado no tiene la inclusión del javascript todavía entonces ¿qué tenemos que hacer? lo mismo copio esto que está acá lo llevo al listado y lo agrego al final del void recargo y tengo funcionando los ejemplos entonces yo se lo dejo acá como un lindo desafío en el labbar que pongo esto hace la parte de html por ejemplo hay un divider acá pueden poner los ejercicios de no sé queda ahí algo más ponen ustedes ¿qué más habíamos hecho? base de datos creo que hicimos algo y le pueden poner no sé habilidades blandas creo que también lo tuvieron pero si lo tuvieron etcétera etcétera se nos queda un mini menú ahí más o menos lindo y pueden linkear ahora si yo quiero ir a una página de html ¿hace falta que pase por un controller? pregunto ¿no puedo navegar simplemente entre páginas y páginas? ¿o tengo que ir siempre por un controller? la respuesta es no hace falta entonces miren voy a hacer uno solo creo una paginita acá que se llame no sé html.jcp y la verdad que no no me queda ninguno de los ejercicios no sé dónde los puse pero bueno ejercicio de no sé html lo pongo así y ahora quiero navegar a esta página desde el navbar desde el navbar desde acá quiero navegar hacia acá puedo hacer esto si quiero pero siempre que esté en una aplicación web debo incluir el contexto guardenlo en la cabeza eso esto va a depender de cada implementación o que estén usando y recién ahí html.jcp ok entonces ahora recargo front html y navego sin problemas ejercicio html además lo voy a dejar acá voy a poner un botón de volver o un a href igual volver y acá hago lo mismo quiero volver agrego el contexto y agrego el contexto y vuelvo al barro a la home recargo y vuelvo a la home después ustedes le dan el estilo que quieran o sea que queda ahí el cuadro o sea que este botón ya no hace falta pero vieron que pude hacerlo tanto con javascript ahora yo tendría que hacerlo con javascript esto también tengo que hacerlo de manera dinámica ¿cómo lo hago? de vuelta agrego el contexto y esto sigue andando y si salvo que haya escrito algo mal a ver algo escribí mal me faltó el igual me parece me faltó el igual igual y cuál es el contexto descargamos y todo funciona igual o sea que pueden meter el contexto si están trabajando una página dinámica jcp en un javascript siempre y cuando la extensión del archivo sea jcp ustedes pueden meter lo que quieran pueden meter java ¿estamos bien hasta acá? les paso hasta acá los bloques de código si quieren tenemos el de el navbar es esto ese es el navbar que no tiene mucho completenlo si quieren creen el archivo y completen con ese código ahora con toda sinceridad ¿cuál es el pd parece difícil para lo que estamos usando? silencio me dice que sí bueno van a tener que ver el video de vuelta sí eso es cierto está muy bien a ver si se entendió bueno ¿qué más? tenemos el navbar el listado el listado ya lo tenían ¿no? se lo pasé sí el index no lo tienen pero bueno acá el index está muy feito luego ustedes al index le pueden poner magia ¿no? acá está tan feo así pueden armarse algo más bien centrado con alguna impronta de ustedes saquen este botón eso haganlo ustedes saquen el botón y ponganle algo de ustedes de lo que aprendieron de cómo quieren organizar si van con una imagen lo que quieran pero traten de darle una buena cara a esta parte bueno acá el home esto lo dejamos podemos tener un nuevo ¿sí? en vez del home este le voy a poner acá un nuevo una par luego producto y que nos lleve a una jcp que tenga un formulario para dar de alta a un producto vamos a vamos a agregar acá el contexto el contexto barra nuevo.jcp entonces va a ser un nuevo producto pero igual acá tengo que crear una página creo una paginita que se llame nuevo.jcp y a ver no voy a reinventar la rueda chicos tengo bootstrap los utilizo voy a la parte de formularios overview César decime por supuesto acá eso es para que ustedes lo mejoren le iba a decir después al final pero la verdad es que acá ustedes lo empaqueten el sentido es exactamente puedes tener ejercicios primera parte puedes tener no sé una carpeta que sea de usuario una carpeta que sea de producto una carpeta que sea de lo que quieras y empaquetar todo y poner todo cada uno en su carpeta si si bueno lo del formulario acá hay varias distintos aquí tenemos que poner otro uno de fecha form control por ejemplo algo así a ver validation aquí tenemos uno que tiene varias cosas vamos a usar este bastante grande no importa copiamos vamos a nuevo y acá no estoy inventando nada pongo el formulario lo que sí tendría que dar es la estructura mínima que necesito que es un div con un class row un div con un class que ocupe todo lo posible todo sí voy a acomodar esto cierro los div vamos a ver cómo se ve para empezar cargamos se ve como tiene que ver bien feo porque no importe la hoja de estilo así que faltaría la estructura de html porque cada uno de estos es una página cada uno de estos va a tener que estar así html inclusive tendría que tener el dogtags todo lo que hicimos en el index tendríamos que tener acá así que me traigo en realidad todo esto copio todo eso acá y acá va el body fíjense que siempre va a quedar con una estructura bastante homogénea todas van a aparecer body saco esta función porque no tiene sentido obviamente pero tenemos el style acá le puedo poner un h1 de último que diga nuevo producto copio y pegué acomodé un poquito el html le puse los div que corresponden tenemos un formulario monstruosamente grande ahora acomodamos quiero la barra de navegación también quiero la barra de navegación así que puedo venir acá y decir que esto en realidad estaba dentro de un mail si no me equivoco el mail es toda la parte principal y acá en el ciclo jcp include regulamos un poquito y tenemos falta el container ¿no? le puedo dar class esto lo podemos sacar afuera porque es el main el class container parece que no lo tomo ahora sí listo más o menos quedó bien de bonito ya tenemos el listado nuevo producto y acá hay que hacer la magia ¿no? acá tengo que si estoy armando un formulario esto lo hicimos en cargar todos los campos poner los names y al formulario que le tengo que apuntar para que manden información exacto y eso lo hacíamos ¿con qué atributo? a ver edu cualquiera de los que estaban mirando césar laura maca mateo pico car cualquiera si quiero mandar esta información a algún lugar ¿qué le pongo? submit seguro porque es un botón submit pero digo el formulario tenía un atributo especial que yo le decía andate a este lugar mandale el action exactamente entonces ¿qué tendríamos que hacer? primero rearmar esto ¿no? cambiar esto por código esto por título esto por precio y así vamos a hacer eso esto voy al código y le tengo que poner el input que tiene el tipo ¿se acuerdan que yo les dije traten de que cuando hagan esto asumo dos atributos por línea? ¿sí? ahí ¿no? entonces acá es más fácil le pongo un name igual ese es el código así va a viajar ¿qué valor tiene? nada vamos con el siguiente este es last name sería para nosotros el título acá lo mismo uno dos tres tenemos un name ¿quién sigue? username tenemos aquí a nivel que en realidad nuestro producto no tiene un username así que en realidad se va a parecer más al de arriba que al de abajo lo voy a poner así completo y esto en vez de título va a ser el precio este al día de un texto va a ser un number porque va a ser números un number voy a llamar precio vamos con el siguiente city no es city no sé si vale la pena que sea un campo tan grande que otro atributo teníamos a ver tenemos código título precio fecha de alta bueno vamos a poner la fecha de alta esto es fecha alta la realidad es que la fecha de alta nosotros se la vamos a poner al producto se persiste solo cuando se lo pone en el controlador ¿no? cuando se hace el new del objeto producto es donde le se tean el atributo así que fecha alta a mí para que no pero si quieren pasar levemente para jugar se dejan acá le ponemos a este en vez de tipo date en vez de tipo text le ponemos tipo date le ponemos un nombre este es fecha alta seguimos esto me lo toco todavía después lo vemos aquí con poquito que no sea de 6 que sea de 4 también el siguiente del state no tenemos nada no hay nada con estado ni un combo ni nada por el estilo el autor y la imagen nos quedan esto es de 4 no es un select que es un input como el de arriba es autor tipo autor no tipo texto perdón esto es autor ahí está y el último campo también es de 4 no es de 3 imágenes y acá en vez de ser un tipo text le ponemos un tipo file pero el tipo file lo voy a sacar de busto que sea un poquito más lindo control donde estaban los files están los inputs pero no aparecen components tipo file no hay ninguno ¿se acuerdan si había tipo file? a ver si no hay ninguno ahí está ahí está me tiene un archivo el último este pedacito que está reemplazamos eso le ponemos un y este input de tipo file las control el i y esto y esto le ponemos main igual img la primera imagen bien descargamos ah pero quedó más feo que yo estaría bien título precio en la fecha autor el mismo código abc 34 título termo mate precio 500 105 perfecto imagen acá hay que cambiar esto una imagen en el escritorio no tengo nada bueno no importa igual no vamos a subir nada así que seleccionan algo y después este check está de más así que este check se lo vamos a quitar que es esta parte que está acá no aceptamos ningún término sin condiciones y esto sería nuevo creo que este botón no hace falta no hace falta este botón ahora sí selecciona el imagen y le damos nuevo y ven que manda código título precio fecha autor img y acá tendríamos que ahora sí al formulario le tenemos que enviar la información al action correspondiente así que le vamos a poner action acá igual y como de vuelta hay que poner un contexto para enviar la información request get context barra por esto como se llama nuestro controller chicos acá ven que ya lo habíamos dejado preparado es el create producto controller y ahora ven que todos estos parámetros que están acá jarkoedados de dónde van a venir del formulario exactamente pero primero hay que convertir esto en un controller ¿no? bueno ¿cómo convertimos esto en un controller? a ver si se acuerdan vamos cerrando porque ya son y media si nos aburren igual damos un rato más porque yo llegué tarde así que ¿cómo convierto esto en un controller chicos? ahora es una clase de consola no puede recibir peticiones de un html ni un jcp ¿sí? pero primero tiene que extender esto ¿no? de htp ahí está ahora que extiende implementamos el método doget y acá sería un dopost ¿no? y ahora el bloque de código esto que está acá llevamos acá y de vuelta esto tiene el problemita que le dejamos la excepción así que le vamos a hacer ahora esta opción try catch y ya implementamos el alta lo mismo que tenemos que hacer es capturar ahora tenemos que capturar los parámetros que vienen desde el front acá le podemos decir bueno capturo los parámetros que vienen en el request enviado por el port estamos juntando todos los hilos ¿no? estamos hilando despacito pero todo continuo es decir si el formulario manda toda esta data captura la información yo sé que voy a tener un título que va a venir en el request y así es como se captura un parámetro .get parameter con el nombre que se llama título este es el nombre que tiene el campo ese es el name del input el name del input es título entonces me devuelve esto ya me devuelve un stream por sí mismo y así tengo que repetirlo código precio autor imagen lo del file es distinto pero acá sería título código precio fecha alta la fecha viaja como un stream después hay que hacer una magia ahí para parsearlo título fecha alta precio autor e imagen estos datos van a viajar acá en el código acá está el precio acá está fecha alta acá está el autor y esto sería imagen la img lo voy a dejar así porque la realidad es que esto requiere un tratamiento especial no es tan sencillo como posible lo dejamos ahí todo ver y podemos armar lógica para cargar un binario porque esto no es tan sencillo tiene una vueltita más pero por ahora me va a dejar como un stream y lo único que hay que hacer ahora es cambiar estos acá estaba el código hago esto y un producto título código supongo que este debe ser el precio pero el precio es doble el precio lo tengo como un stream acá así que simplemente lo convierto en doble punto parse doble de precio el siguiente parámetro es este que está acá después del precio viene fecha de alta después le paso a null porque después vemos cómo parsear la fecha ver como y el último autor imagen viaja como viene una vez que recibe los parámetros llama al create si está todo ok y si no error siguen hasta ahí más o menos quedó sencillito más allá de todo el paso a paso es una tontería capturar los parámetros se captura de esta manera no tiene mucha más vuelta convertir esto en un controller era esto nada más implementar el método que queremos pero faltaría es decir ahora donde vamos que se lo dejo para ustedes que investiguen acá pongan la lógica si falla volver al nuevo.jsp si todo ok ir al listado listo así es como lo tienen que encargar te dejo ahí listo el ejercicio esto vamos a hacer una pequeña prueba a ver si por lo menos llegamos a este punto voy a poner un breakpoint acá acuérdense que le falta la notación acá arriba arroba web server si es algo simple claro claro que vos aprendes el digamos vas a tener el formulario acá le das nuevo si está todo ok terminas acá con el nuevo registro que se te va a aclarar acá hay que hay que pensar ok si o o que te redireccione a este lugar pensalo porque este ya resuelve el problema este controller ya tiene la búsqueda completa adentro y ya lo resolvió todo lo que tendrías que hacer es del controller sería el producto controller redireccionar al otro que ya tiene la magia resuelta ver como le pasas la pelota al otro controlador y que él haga lo que ya sabe hacer si y como este ya lo creó y el otro consulta la base va a levantar ese nuevo producto y si falla y falla y vuelvas acá si está todo ok que te llegue al listado eso sería bien eh no pero es esa tirarle la magia que quieras ponerle la magia no importa eso es a gusto y placer le consumió es como un reto genérico para todos pero así como metiste la magia esa ahí adentro de lo que habías hecho de un wizard no pasa nada bueno vamos a ver si esto funciona chicos y ahí cortamos creo que hoy avanzamos en la parte web todo lo necesario para que en este fin de se diviertan un montón crear los controllers conviertan todo en controller tienen ahí bastante para para seguir igual no es mucho si te dan cuenta realmente no es mucho son tres cositas de JCP el archivo tiene que ser JCP la extensión para ponerle en el navbar los contextos esto es lo copiamos y lo pegamos en todos lados el nuevo es un formulario que tiene esto nada más de diferente a todo lo que ustedes ya saben el grid controller ya lo teníamos hecho fuimos construyéndolo que tiendan de serle decimos donde están como se llaman esos serle y jugueto de post y después decidir a donde ir que ya tenemos uno hecho encima el find este ya tiene resulta una forma de hacerlo o sea que no hay excusa tienen todo ahí listo para poder hacerlo a ver nuevo producto se rompió por los aires que dice acá me faltó el igual ven acá está el igual luego tenemos el igual guardamos bien ahí está código 12456 título precio fecha de alta hoy mismo autor imagen ninguna le pongo un breakpoint ya lo puse nuevo no está soportado el get que pasó acá mi formulario es falta definir el method el method es igual a post no es get por defecto los formularios se mandan en get ¿no? y mi servlet mi create producto no escuchan en get escuchan post ¿lo ven? por eso es que el método ese no existe por eso me dice el método get no está soportado por la vrl esto está perfecto pero lo que está mal es la clase volvemos recargamos acá tenemos que ver seleccionando de que el formulario realmente ahora sí tenga el atributo method porque a veces no carga bien código ABC a ver qué importa título bla precio 1500 fecha de alta la hoy hoy vector show nuevo está bien llegó la vetición acá vamos a ver si capturamos bien los parámetros F6 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 tenemos título bien código bien precio también fecha de alta también autor también imagen también perfecto entonces F6 instanciamos la implementación creamos el objeto producto mandamos a crear el producto y qué dice que el valor es nulo o sea casi que sí estaba mal el tema de la fecha nada más porque no tiene una fecha y la fecha requerida o sea que este que está acá para pasar ahora hago un new date guardo voy a correr de vuelta último debug y terminamos chicos acá para las fechas pueden investigar el parser simple date format o pueden usar el local date que viene ya metido dentro de la máquina virtual ahí lo dejo que investiguen y que tienen ganas nuevo vamos de vuelta paseamos llamamos al create tarda un poco porque estamos en modo debug y siempre tarda un poquito más y que dice ahora bien duplicado para abx o sea que ya sí lo instanció voy a cambiar abx por abz de nuevo saco el breakpoint de acá lo pongo en el 38 f8 llegamos a este punto directamente y si falla va a llegar ahí y si no va a seguir de largo sigo de largo pero se fue a la escalera de la nada de los simpson porque no tengo donde ir así que ahí que me quedaría yo puedo ver el listado ahora si quiero están los productos acá bueno ustedes tienen que tratar de llegar a este punto y si se animan y tienen ganas le ponen una columna más acá les pongo yo la columna y ustedes se encargan de atacar el listado va a tener una columna adicional vacía acá arriba que ahí abajo va a tener las opciones las opciones van a ser editar mirá supónense que tenemos esto y ahí está ahí queda todo el que tenga ganas de meter magia lo puedo hacer chicos finalizo la clase acá porque el video se hace eterno les agradezco por estar y nos vemos la próxima semana